Música Hola, venimos saliendo de nuestra cuarta reunión de negociación colectiva y nos venimos muy contentos porque de las dos propuestas principales que tenemos como negociación colectiva que es el incremento de renta y la indemnización por año de servicio nos lo ha ido muy bien el incremento de renta nos ofrecían los 30.000 pesos brutos y en una primera propuesta, la segunda propuesta es una propuesta fraccionada que descartamos de plano porque nosotros consideramos que todos los trabajadores merecen el mismo incremento de renta y estamos tremendamente decepcionados también porque en términos de indemnización el banco no nos ha entregado ninguna información lo que nos parece sorprendente tenemos el ejemplo del Santander, que el Santander le paga a todos sus trabajadores en los años de servicio cuando los despiden entonces creemos que el Banco de Chile en ese aspecto está en deuda y debemos mejorar ese beneficio que es tremendamente muy potente para todos los trabajadores independiente de los resultados que hemos tenido nosotros estamos más convencidos que nunca con la tremenda convicción y con el entusiasmo así que seguiremos trabajando por ustedes